Hola, ¿cómo estás, mi amor? Hola, ¿cómo estás, mi amor? Te juro que este encuentro no me lo esperaba Háblame, ¿qué viento te alcanzó? Oh, si fue el pasado que no lo olvidabas Qué bueno que ya estás de nuevo aquí No sabes qué alegría me da verte O dime si ya lo pensaste bien Porque yo a ti te quiero hasta la muerte Yo sufrí tu ausencia mucho más No sabes cuánto me dolió perderte Cuéntame, si te vas a quedar, mi amor Si te vas a quedar, si te vas a quedar Para toda la vida Cuéntame, dime que no te irás, mi amor Qué te vas a quedar, qué te vas a quedar Para toda la vida Yo sufrí tu ausencia Cuéntame, si te vas a quedar, mi amor No sabes cuánto me dolió Que te vas a quedar, qué te vas a quedar Para toda la vida Cuéntame, si te vas a quedar, mi amor Cuéntame, si te vas a quedar, mi amor Qué te vas a quedar, qué te vas a quedar Para toda la vida Sintiendo que, sabiendo que me amas Deseándote, llamándote en llamas Yo quiero que sepas que soy yo El hombre que te ama con pasión Pero estás dormida, mi amor El sueño te domina, te domina, te domina, te domina Despierta corazón, que me estoy quemando y no podré Tal vez esta noche moriré Y tú estás dormida, muy dormida, estás dormida, muy dormida Amor, 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 en llamas Amor, 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 en llamas Ladrón Hoy te voy a quemar, con el fuego que está Dentro de mi corazón, con las llamas de amor Te voy a deslumbrar, te voy a encandilar Estas llamas de amor, son más fuertes que el sol Sintiendo que, sabiendo que me amas En llamas Deseándote, llamándote en llamas Yo quiero que sepas que soy yo El hombre que te ama con pasión El hombre que te ama con pasión Pero estás dormida, mi amor El sueño te domina, te domina, te domina, te domina Despierta corazón, que me estoy quemando y no podré Tal vez esta noche moriré Tal vez esta noche moriré Y tú estás dormida, muy dormida, muy dormida Amor, 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 en llamas Amor, 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 en llamas Sintiendo que, sabiendo que me amas Deseándote, llamándote en llamas Sintiendo que, sabiendo que me amas Deseándote, llamándote en llamas Sintiendo que, sabiendo que me amas Me dijiste que tú eras solo mía Que podría yo en ti siempre confiar Y vivimos un romance tan divino Todo el mundo comentaba nuestro amor Mis amigos envidiaban tu cariño No había nada que opacar nuestro sol Pero un día regresó Que nadie ha sido Tu cariño Y rompiste como mi amor Y otro llega del pasado Y tú te vas con él Y yo me quedo envejeciendo en el presente Y otro llega del pasado Y me dejó sin ti Cortó la flor que era para mí Soy amigo, ojalá Dios te perdone Nadie manda, solo manda el corazón Como un tonto Como un tonto Yo creí que el pasado No volvía Pero ahora regresó Y otro llega del pasado Y tú te vas con él Y yo me quedo envejeciendo en el presente Y otro llega del pasado Y otro llega del pasado Y me dejó sin ti Cortó la flor que era para mí Y otro llega del pasado Y me dejó sin ti Cortó la flor que era para mí Y solo para mí Y solo para mí Y solo para mí ¡No! Y solo para mí ¡Ahí ve lo otro! ¡Wow! ¿Por qué me mintió? Si bien sabía que yo Le daba mi corazón Lleno de amor No dijo adiós Pero ya nunca volvió Y a mi cariño dejó En el dolor Ella Era mi luz Mi amor de verdad Mi noche azul Ella Solo me dio Alas de sal Para volar Y no hay mañana No hay esperanza Soy como el ave que va de picada Porque sus labios vendieron la trama Y me acabó una flecha en el alma Ella 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 Era mi luz Mi amor de amor Mi amor de verdad Soy como el ave que va de picada Soy como el ave que va de picada Yo Porque la amo Soy como el ave que va de picada Y recuérdalo bien Que para siempre Yo Yo te amo No hay No hay Bueno Sergio Hola mi amor Oye Te llamo para decirte que no voy a poder ir a la cena de tu cumpleaños Porque sabes que acaba de llegar una amiga de Puebla y me invitó a salir con unas amigas Pero Tú me dijiste que vendrías Sí, pero no puedo quedarme con ella Tú me quieres lastimar Yo no sé lo que te pasa Tú me llamas a mi casa Y ni me dices Cómo estás Es un día especial Que tenía preparado Para estar solo a tu lado Pero tú No vas a estar Yo no quiero hoy pelear Para qué vamos a herirnos Mejor vamos a unirnos Y ya no Pasarla mal Pero esto no lo entiendes Solo llamas y me hieres No te puedes controlar Tú me quieres lastimar Tú me quieres ver sufriendo Tú me quieres ver muriendo Y me dices Y me dices Que no vendrás Tú me quieres lastimar Que no entiendes que te quiero Que no entiendes que hoy te espero Y contigo quiero estar ¿Por qué me haces esto, mi amor? No sabes cuánto estaba esperando Este momento Ay, ya te dije Que no voy a poder ir Por favor no insistas Si puedo mañana Te llevo tu regalo Y discúlpame Pero me están esperando Adiós Tú me quieres lastimar Tú me quieres ver sufriendo Tú me quieres ver muriendo Tú me quieres ver muriendo Y me dices Tú me quieres lastimar Tú me quieres lastimar Tú no vas a dejar de empezar La amistad que hemos tenido Para mí es algo mal Y dentro de mí ha sido Una necesidad Necesita de tenerte aquí muy cerca y poderte acariciar Cuando a veces platicamos quiero hablarte de mi amor Pero no logro sacar esas palabras de mi voz Por eso quiero decirte a través de esta canción Lo que en verdad yo siento por ti en mi corazón Que con estas rosas rojas Que he venido a confesarte que de ti me he enamorado Siento que mi pecho está acá Si no te importa el amor Que ya necesito verte Si ves las rosas rojas Con esto en confesarte Mi amor a cambio de nada Si ya llegas a quererte Como yo te estoy queriendo Ser el hombre más feliz Que con estas rosas rojas Con ellas he venido a confesarte Que estoy loca y enamorado Si, enamorado Que con estas rosas rojas Que he venido a confesarte que de ti me he enamorado Siento que mi pecho está acá Si no te importa el amor Que ya necesito verte Que recibe estas rosas rojas Con ellas tengo que serte Mi amor a cambio de nada Si ya llegas a quererte Como yo te estoy queriendo Ser el hombre más feliz Amor Amor Para todos los románticos de esta noche pues Algo de la inspiración Para todos ustedes Esto que dice Siempre Que te amaré Hoy, como siempre Te amaré Eres mi vida Y mi ser Siempre en mi mente Te llevaré La imagen linda Que te pides Eres Eres mi vida Me va a amanecer Gracias A cielo Te encontré Siempre te amaré Siempre te amaré Porque tú eres Porque tú eres En mi vida Y lo que siempre Yo soñé Y tú te amaré Y tú te amaré Dios bendiga Nuestras vidas Y Dios bendiga Nuestro amor Y tú te amaré Y tú te amaré En las buenas Y en las malas Sobre todo Te amaré Siempre en mi mente Llevaré 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 La imagen linda De tu piel Eres en mi vida Y tú te amaré Y tú te amaré Dios bendiga Llevaré 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 Cámara Llevaré 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 Tu lugar En mi vida Eres En mi pecado Si, déjala ser feliz, cortale la raíz, a tu amor ya esté a un lado Más resulta que es muy dolorosa, en mi derrota Me quisieras borrar de este mundo, se te nota Y la vida le está arruinando, a la que mi gran amor se la hundo Con un hombre estás fallando Y la vida le está arruinando, a la que mi gran amor se la hundo Con un hombre estás fallando No, nunca fuiste su amor, aunque lo dudes tú, si murmure la gente No, nunca le hagas sufrir, puedes bien sonreírle, soy indiferente Y yo, yo la amé y la amaré, como el agua a la sede, como el sol a las flores Si, yo si le hago feliz, como me hace feliz, búscate otros amores Hoy resulta que es muy dolorosa, en mi derrota Me quisieras borrar de este mundo, se te nota Y la vida le está arruinando, a la que mi gran amor se la hundo Con un hombre estás fallando Y la vida le está arruinando, a la que mi gran amor se la hundo Con un hombre estás fallando Y la vida le está arruinando, a la que mi gran amor se la hundo Y la vida le está arruinando, a la que mi gran amor se la hundo Estabas sola, en aquel café Hablabas con ti misma, de no sé qué Tu pelo oscuro, color café Un ángel acababa de ver Y me acercando, tú me miraste Y nuestros ojos no se dejaron de ver Fuiste la niña que robó mi corazón Que sueño cuando yo dormía Fuiste la luna que iluminó mi mundo Fuiste la flor que en el campo me regaló El beso que cambió mi vida Que me regaló el amor Aquella tarde Pronto se fue Y yo perdido en tus historias Siendo un esclavo de una diosa No creo estar aquí Viviendo entre este sueño Porque al mirarte Supe que eras para mí Fuiste la niña que robó mi corazón Que sueño cuando yo dormía Que sueño cuando yo dormía Fuiste la luna que iluminó mi mundo Fuiste la flor que en el campo me regaló El beso que cambió mi vida Que me regaló el amor Fuiste la flor que en el campo me regaló Fuiste la flor que en el campo me regaló El beso que cambió mi vida Que me regaló el amor Fuiste Fuiste la flor que en el campo me regaló Fuiste la flor que en el campo me regaló Fuiste la flor que en el campo me regaló Fuiste la flor que en el campo me regaló Fuiste la flor que en el campo me regaló Fuiste la flor que en el campo me regaló Fuiste la flor que en el campo me regaló Fuiste la flor que en el campo me regaló Fuiste la flor que en el campo me regaló Fuiste la flor que en el campo me regaló Hoy me dices que te vas, y que te marchas de mi vida Que es la única salida, y que tengo que olvidar Que me voy a acostumbrar, que es de amor nadie se muere Que la verdad no quiere, y que tengo que aceptar Y que fácil es, hablar así, y que fácil es, pensar por mi Y que fácil es, hablar así, y que fácil, para quien va a partir Y con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida Y te pido que te lo lleves, o quítale aquí la vida Y con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida Y que te ves, cuanto más te quiero, como una desconocida Y que fácil es, hablar así, y que fácil es, hablar así Y que fácil es, empezar por mi, y que fácil es, hablar así Y que fácil, para quien va a partir Y con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida Y te pido que te lo lleves, o quítale aquí la vida Y con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida Y el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida Y el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida Y te pido que te lo lleves, o quítale aquí la vida Y con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida Música Y tal vez para ti fue una aventura más Ya no le saques tanta vuelta Ya no le saques tanta vuelta Y dime lo derecho Que no te importo ya Me hiciste sentir la gloria Me hiciste sentir la gloria Y de mis sentimientos ya no supe más Ahora solo sé que te amo Ahora solo sé que te amo Yo ya no podría vivir sin verte más Vivir sin verte más ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Me decías que tu amor era mío Que si me querías Y ahora solo yo soy para ti Tu juguete que usaste a tu gusto Y ahora lo tiras ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Tú no puedes hacerme esto a mí Quiero seguirte viendo Y si tienes a alguien más Dile que te espere Que estarás conmigo ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Me decías que tu amor era mío Me decías que tu amor era mío Y si me querías Dile que te espere Que estarás conmigo Me enamoré de un ángel Me enamoré de un ángel Un ángel que hoy ya habita En mi corazón Si algunos piensan que invento Es que no saben de amor Me enamoré de un ángel Si piensas que estoy loco Tienes la razón Porque un amor como el nuestro Uno es uno más del mundo Y te inventen a los fracasos Hoy la vida me acaricia Pues ella pinta mi punto Y me ha devuelto A la sonrisa Es un amor de verdad No sé ficción Sé que me quiere por siempre Como ficción Me enamoré de un ángel Que robó mi corazón Me enamoré de un ángel Me enamoré de un ángel Y si tú piensas que estoy loco Tienes la razón Porque un amor como el nuestro No es uno más del mundo Y después de tantos fracasos Hoy la vida me acaricia Pues ella pinta mi punto Y me ha devuelto la sonrisa Es un amor de verdad No sé ficción Sé que me quiere por siempre Con ficción Me enamoré de un ángel Que robó mi corazón Que robó mi corazón Después de tantos fracasos Hoy la vida me acaricia Pues ella pinta mi punto Y me ha devuelto la sonrisa Es un amor de verdad No sé ficción Sé que me quiere por siempre Con ficción Me enamoré de un ángel Que robó mi corazón Me enamoré de un ángel Que robó mi corazón Ya te vi Allá Sí ¡No! A la gente de Ávila y Tejas A mi mujer Mis hijos Rosamos, papi ¡Ánate! Y yo sé Que a veces lloras Que sientes Que nunca te he amado Y que estás Mucho tiempo sola Te sientes Que no me quedo olvidado Si estuvieras dormido Te daría una flor Cada mañana Llevaría serenata Y a tu ventana Sería tu amante Y tu amigo Si estuvieras Conmigo Si estuvieras Conmigo Tú miras En mi pecho Enamorada Te daría el amor Que me hace falta Sería tu amante Y tu amigo Si estuvieras Conmigo Y si estuvieras Conmigo Enamorada Cada mañana Que te hace falta Que te hace falta Sería tu amante Y tu amigo Si estuvieras Conmigo Para todo el mundo Liberación Liberación Oh Si estuvieras Si vienes como me duele, ay, ser yo tu juego de amor, que tan solo represente yo, tu pase tiempo mejor, si vienes como me duele, como consumes mi ser.